Siempre que hay nubarrones de incrementos de inflación, hay que ajustarnos más al cinturón, hay que ser más cuidadosos en el gasto público, hay que tener más cuidado en invertir, hay que tener más cuidado en qué se gasta y que sea bien utilizado, y tener mucho cuidado en conservar las reservas para buscar que no tengamos necesidad de acudir a los créditos, que es lo que nos han hecho mal en este país. En este año 2016, por lo menos el manejo que se hizo en este gobierno municipal fue de mucho cuidado y de mucha cautela. Eso nos permitió ser uno de los dos municipios en todo el estado que no acudimos ni adelante a participaciones, ni a endeudamiento, ni a pedir prestado. Me preocupa que el año 2017 se visora con más problemas a nosotros, la señal que nos manda para el Ayuntamiento de San Luis es que tenemos que ser más cuidadosos en el gasto y buscar bien cómo hacer inversión pública y generación de empleo. Si no hacemos esto lo correcto, estaremos en complicaciones a finalizar el año. Buscaremos que nos ayuden.